Para todo tipo de terrenos tenemos que elegir la mejor opción de su tren de rodaje. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país, quizás en la zona camaronera, es la mucha salinidad, ¿verdad? Muchas máquinas trabajan sobre mucha acumulación y esta acumulación hace que se produzcan ciertas oxidaciones que son fuertes, especialmente en la parte de los templadores de cadena. Antes de recomendar un tren de rodaje nosotros vemos el tipo de máquina, el tipo de terreno en el que está trabajando, la humedad, la profundidad de suelo. En el caso de tren de rodaje tenemos una inspección donde nosotros podemos proyectar el desgaste del tren de rodaje y a su vez indicárselo al cliente para que esté preparado tanto financiera como operativamente en su reemplazo. Nosotros trabajamos mucho en lo que es alquiler de equipos y dependemos de tener equipos confiables y operativos al 100%. De esto depende mucho la atención que nos da IASA en suministrarnos partes, piezas, componentes y servicio técnico también. Hemos desarrollado últimamente un portafolio amplio de productos. Por ejemplo, podemos hablar del producto General Duty que fue un producto que desarrollamos en conjunto con información de los distribuidores para desarrollar un producto bueno, con un buen rendimiento y a un buen costo. Ahora, si queremos tener un producto con una mayor durabilidad y con un menor costo por hora, nos podríamos trasladar al tema de Heavy Duty que tiene un mejor rendimiento y un menor costo por hora. Ahora, tenemos un nuevo producto que es el Heavy Duty de vida extendida. Este ayuda a extender más de 30-40% dependiendo de la aplicación para clientes en el cual tener la máquina parada es un gran problema para ellos y que analizan los costos al milímetro. Caterpillar tiene lo que las otras marcas no tienen que es lo que es la garantía, lo que es la disponibilidad. La competencia no lo tiene, no te hacen mediciones, casi siempre te dicen que no, le echan la culpa al operador, le echan la culpa al terreno, etc. El seguro de tren de rodaje es una herramienta que nos ha ayudado mucho a cerrar negocios. Un seguro que no tiene costo para el cliente. Este seguro lo manejamos en base a horas y porcentajes de gastos. Para nuestra línea premium es cuatro años o cuatro mil horas contra fugas o roturas. Es único en el mercado, estamos conscientes de eso porque tenemos un buen producto y tenemos un buen soporte. Son claves para poder brindar este seguro al cliente. La diferencia de Caterpillar en el mercado es la calidad del producto. Es un tren de rodaje de calidad. Todos los clientes siempre esperan que el tren de rodaje cumpla más allá de las expectativas de su vida útil. Pero para ello está en darle un buen mantenimiento a su tren de rodaje. En el tema de carrilería, nosotros somos líderes en el mercado y eso nos ha llevado tiempo. Nos ha llevado a poder desarrollar productos e ir mejorando en ellos y poder darle al cliente esa tranquilidad de que su carrilería va a poder durar en condiciones extremas y ahora también puede durar con un precio adecuado. Por eso es que preferimos Caterpillar. Bueno, para mí creo que Caterpillar es una de las mejores marcas del mundo, por no decir lo mejor.